Hola niños, nos encontramos en nuestra clase de Ciencias Sociales de grado segundo. Continuaremos con nuestro tema del barrio. Para el día de hoy les traigo los servicios públicos del barrio. Son esos servicios que nos brindan alguna comodidad o algún bienestar en nuestro barrio. Dentro de los servicios públicos hay diferentes, como por ejemplo, el agua potable, el alumbrado público, el alcantarillado, el gas, la recolección de basuras y en fin, diferentes servicios públicos. Esto hace que nosotros como comunidad tengamos un bienestar. Entonces, niñas, vamos a escribir en nuestro cuadernito de sociales con rojo como título los servicios públicos, con tilde en la U, del barrio con B, aparte con negro. Recuerden dejar un renglón. En el barrio con B, encontramos diferentes servicios públicos, con tilde en la U, para el bienestar de la comunidad como. Por eso, debemos con B, usarlos adecuadamente. Punto seguido. Algunos ejemplos son, dos puntos aparte. Y con rojo hacemos una viñeta. Y escribimos con negro, agua potable. Punto aparte. Con rojo hacemos otra viñeta. Y escribimos con negro, alumbrado público. Punto aparte. Punto aparte. Con rojo hacemos otra viñeta. Y escribimos con negro, gas natural. Punto aparte. Punto aparte. En el siguiente renglón escribimos con rojo, teléfono. Punto aparte. Y por último, hacemos otra viñeta. Y escribimos recolección, con doble C y tilde en la O, de basura, con B. Entonces, niños, aquí escribimos los servicios públicos que hay en nuestro barrio. Es importante que reflexionemos sobre el uso adecuado que le damos a estos servicios públicos. Por ejemplo, ¿le damos un buen uso a nuestro servicio del agua potable? ¿Será que no la desperdiciamos? O por ejemplo, el alumbrado público. O en sí, el alumbrado. ¿Será que utilizamos correctamente esa energía que llega a nuestra casita? La basura. La recolección de basura. ¿Será que sí estamos reciclando y clasificando nuestra basura? El gas. También es un servicio que lo utilizamos para cocinar nuestros alimentos. También debemos pensar si lo utilizamos adecuadamente. El teléfono. ¿Será que le hacemos un uso adecuado al tiempo en el que estamos en el teléfono? Y por último, el alcantarillado. ¿Será que no arrojamos basura para que se tapen las alcantarillas y formemos alguna inundación? Entonces, niños, los invito a que con este tema reflexionemos si nosotros le damos un buen uso adecuado a nuestros servicios públicos. Bueno, dentro del barrio también existen diferentes oficios, los cuales se desarrollan por diferentes personas. Bueno, niños, después de haber escrito lo de los servicios públicos, vamos a escribir con rojo como título, los oficios con C, de la comunidad. Y dejamos un renglón. Y escribimos con negro. Todas las personas deben colaborar con B para hacernos la vida más fácil. Dentro de nuestra comunidad existen dos lugares. Por ejemplo, tenemos la ciudad. Dentro de la ciudad se hacen oficios o se desarrollan productos que nosotros necesitamos. Dentro de las ciudades encontramos, por ejemplo, las fábricas que nos ayudan a hacer esos productos que de alguna manera los necesitamos. Bueno, escribimos punto aparte y como subtítulo escribimos con rojo la ciudad con C. Dejamos un renglón y escribimos con negro. Aquí se fabrican muchos productos. Por ejemplo, máquinas, herramientas, coma, vestido, con V, coma, calzado, con Z, coma, etc. Punto aparte. Entonces, dentro de nuestra comunidad, perdón, dentro de nuestra ciudad, pues se elaboran diferentes productos. ¿Cierto? Les venía diciendo, como por ejemplo, las máquinas, las herramientas, el vestido o el calzado. Después de observar estas imágenes, pasamos a aquellos oficios que se desarrollan en la ciudad. Hay muchas personas que desarrollan diferentes oficios. Dentro de ellos están, en la comunidad urbana, es decir, en la ciudad, está, por ejemplo, el panadero que hornea pan. También está el médico que cuida la salud. También podemos encontrar el profesor que enseña. El carpintero que elabora muebles. Y el zapatero que arregla zapatos. Entonces, niños, ¿qué vamos a hacer en nuestro cuadernito de sociales? Vamos a copiar como título, perdón, como subtítulo, comunidad urbana, con B. Y hacemos esta lista. Con rojo hacemos una viñeta y escribimos. Panadero, guión, hornea, con H, pan. Con rojo hacemos otra viñeta y escribimos. Médico, guión, cuida la salud, punto aparte. Con rojo hacemos otra viñeta y escribimos. Profesor, enseña, punto aparte. Con rojo hacemos otra viñeta y escribimos. Carpintero, un guióncito y escribimos. Elabora muebles. Y por último hacemos otro guión. Escribimos zapatero. Y al frente escribimos arregla y hace zapatos. Ustedes van a escoger cualquiera de estos dibujitos y después de ese dictado van a hacer uno de estos dibujitos, el que ustedes prefieran, debajo de ese dictado. Muy bien, niños. Después de haber hecho nuestro dibujito, vamos a pasar a otro lugar que es muy bonito, que es el campo. Allí se produce también diferentes alimentos o diferentes productos que nosotros necesitamos para estar bien. Entonces escribimos como subtítulo el campo. Dejamos un renglón y escribimos con negro. Recuerden que estos dedos se pueden parar en cualquier momento por si llegan a atrasarse. Y escribimos con negro. Los campesinos proporcionan productos necesarios para la alimentación. Con C y tilde en la O. De los habitantes. Con H y B. Punto seguido. Por ejemplo. Leche. Coma. Carne. Coma. Verduras. Coma. Huevos. Coma. Etcétera. Aquí les muestro algunos dibujitos de estos productos. La leche. La carne. Las verduras. Y los huevos. Bueno, niña. Ahora vamos a ver quiénes trabajan o quiénes desarrollan esos diferentes oficios en la comunidad rural. Recordemos que la comunidad rural es el campo. Entonces, como subtítulo, escribimos comunidad rural. Y debajo escribimos con negro. Y debajo escribimos con negro. Pastor, rayita, o guión, cuida el rebaño de ovejas. Punto aparte. Y escribimos con negro. Y escribimos con negro. Y escribimos con rojo otra viñetica. Y escribimos con negro. Agricultor, guión, siembra y cosecha. Punto aparte. Con rojo hacemos otra viñetica. Y escribimos con negro. Pescador, guión, pesca peces. Punto aparte. Y dejamos un rengo. Con rojo hacemos otra viñeta y escribimos con negro. Ganadero, guión, cría y cuida ganado. Después de haber hecho este dictado, entonces vamos a escoger uno de estos oficios y los vamos a dibujar. El que ustedes prefieran. Bueno, niños. Muchas gracias por su atención. Y nos veremos pronto en la clase virtual. Chao, chao. Chao.